Hola Pablo, buen día, bienvenido. Buen día, acá estamos. Un año después. Un año después de... ¿Del boom Paraguay o sigue siendo boom? ¿Cómo es? La verdad que muy sorprendido, muy sorprendido. Yo en ese momento que hablamos de Paraguay, que me preguntaba si era el hombre de Miami, ahora de Paraguay. Hoy te digo que soy el hombre de Paraguay. Totalmente paraguayo. Sí, estamos con proyectos muy específicos en Miami, bien apuntado en Luxury. Trabajando con algunos de los jugadores del Inter de Miami, armando casas de lujo. ¿Cómo, cómo? Sí, estamos trabajando con fondos de inversión de un jugador ahora paraguayo, jugadores argentinos. Armando casas de 8 o 9 millones de dólares de venta allá. Que es el único negocio que Miami deja plata hoy. ¿No te vas a convertir en representante de jugadores ahora? No, no, no. No, siempre con el Real Estate. Siempre que me salía el Real Estate me fue mal. Así que vamos a apostar siempre en el Real Estate. Volvamos a Paraguay. ¿En qué andas? Paraguay cerrando un año muy bueno. Un año que creo que el secreto del éxito fue quedarme en una sola empresa vendiendo un solo producto con la empresa Suba, que fue la empresa de Alejandro Sucolillo, que es líder en Paraguay. Y eso me hizo conocer bien el mercado. Sé que es un producto que después se le vende al paraguayo, que es muy importante eso, porque a Argentina cuando le empiece a ir bien, el argentino no va a ir tanto a Paraguay. Va a empezar a invertir acá. Ya está pasando. Entonces el producto que vendimos, vendimos muchos departamentos. Ese departamento después se revalúa, se revende. Ahora amplía un poco la gama de producto. El pasado 16 en el Orfeo hicimos una charla con Urban Domus, que es una empresa que tiene en el mismo look que donde está Suba, tiene un producto un poquito de mejor calidad y otro tique. Y bueno, empezamos a ampliar la gama de producto. Pero viendo también un poco el profesionalismo que hay en Paraguay con los inmobiliarios, que no es tan bueno, he tomado la decisión de comprar una master franquicia de una empresa que todavía no puedo develar, que bueno, después es la primicia de punto a punto, para todo Paraguay. Vamos a desarrollar una marca nueva, joven, así que ya estamos en el proceso de implementación para todo el país. ¿Para el desarrollo de qué tipo de productos, Pablo? Una franquicia como RIMAS, como Centro 21, o sea, yo voy a ser el master franquiciado del país. ¿Del país? Sí, yo tengo que hacer el desarrollo de todas las aperturas en el país. Lo importante de esto es que tiene un elemento diferenciador que lo hace único, que le paga el 100% de comisión al asesor, que eso no existe. El asesor, como ustedes saben, en RIMAS, en Century, le saca hasta un 40% de la comisión. O sea, que es superador a lo que existe en el mercado. Esto va a revolucionar Paraguay, no tengo dudas. ¿Y después lo podés traer a Argentina o no? Ya está en Argentina, hace muy poco. No podés decir qué marques. Está bien, está bien. ¿Cómo se sostiene entonces Paraguay? Si vos me decís que muchos de los inversores argentinos que fueron a Paraguay, si mejora el mercado acá, van a volver. ¿Con qué sostenés Paraguay? Paraguay es un mercado de mil millones de dólares, en lo que es real estate. Está bien, pero la mayoría de tus inversores eran argentinos. Sí, de todas formas, con el desembarco en Paraguay, yo estoy apuntando mucho al desarrollo del mismo Paraguay. O sea, Paraguay, vos acordate que hoy está... Paraguay se sostuvo dentro de Latinoamérica, como digo siempre yo, para mí es la Suiza de Latinoamérica. ¿Qué título? La Suiza de Latinoamérica. Hoy Paraguay está por entrar en categoría de país inversor, tiene 3,8 de inflación interanual, tiene un PBI que está creciendo, todos los años crece el PBI, un PBI que tenía 4 mil millones y un PBI de 15 mil millones de dólares. Paraguay están comprando los chilenos, Bolivia está con un corralito, o sea, hoy tengo más información del mercado cuando me hiciste esa pregunta. Los chilenos están yendo a invertir a Paraguay, Bolivia está con corralito, o sea, Colombia no está bien, Brasil, muchos brasileros también yendo a Paraguay. Paraguay se puede sostener tranquilamente, el argentino no va a dejar de comprar Paraguay tampoco, porque cuando a Argentina le va bien, igualmente la gente invierte afuera. ¿Qué rentabilidad tiene? Paraguay hoy tiene una rentabilidad de promedio 10% anual, más en revalúo en ciertos proyectos y de renta normal, un 7, un 8%, en renta en departamentos terminados. Pablo, ¿qué es lo que primero te consulta un inversor? A ver, yo tengo un excedente, quiero llevarlo a Paraguay, ¿qué es lo primero que vos le explicás? En realidad lo que más te preguntan y por el secreto del éxito de mi venta es que yo soy una persona que vive en Córdoba y tengo oficina en Córdoba y hace 15 años que vendo Miami. O sea, que te pueden buscar, encontrar y vos lo vas a atender, vas a tomar un café. Sí, 100%, uno hace una asesoría completa y creo que el secreto de todo es la post-venta, yo aprendí en Miami que si no hacía post-venta no vendía. O sea, vos tenés que darle una solución integral a la gente que, primero que este inversor de Paraguay es otro inversor, es un inversor que está iniciando a hacer sus operaciones afuera, es un ticket mucho más bajo. Miami se puso incomprable, o sea, mis últimas operaciones en Miami fueron de más de millones de dólares y es para gente que ya tiene su plata en Estados Unidos, gente que tiene ya toda la estructura armada fuera del país, fuera de Argentina. Te estoy hablando no de argentinos sino de gente que está viviendo o trabajando en Europa. Entonces para el argentino se puso prohibitivo y Paraguay es una alternativa cerca, vuelo directo a Córdoba, tenemos cuatro frecuencias ahora con Paranair. O sea, hoy es fácil. ¿Es un ticket promedio de cuánto que vos decís que es? Yo estoy vendiendo 35, un ticket promedio de 35 mil dólares. ¿35 mil dólares? Sí, me compran de dos o tres, nunca vendo uno. ¿En qué zona de Asunción? Todo lo que es Asunción, o sea, ahora tengo un producto nuevo en 45, 50 en Villa Morra que es un producto para comprar que después sale 60 mil todos los días que es para hacer Airbnb, Villa Morra. ¿Un dormitorio? Un dormitorio. Y monoambientes en Luque que están desde 32 mil 500 y con financiación, tenemos financiación a 24 meses. ¿Luke dónde está la Conmebol? Sí, está en el aeropuerto. O sea, Luque es como, está pegado a Asunción. O sea, uno no puede diferenciar, está en Asunción, no está en Luque. Es Villa Allende, Córdoba. Sí, pero pegado. Es como así, ¿dónde está el aeropuerto de Córdoba? ¿Está en Villa Allende? No, está en Córdoba. La gente lo toma como que es Asunción. Está bien. Tengo esa pregunta. Me dice, ¿dónde está ubicado? Le digo, ¿vos conocés Asunción? No, está ubicado en Asunción. Bueno, no te preocupes que... Otra cosa también que es importante es esta preselección que hago de los productos. O sea, yo sé el producto, sé que va apuntado el Paraguay, yo sé cuánto se vende hoy. Hay un análisis y hay... porque no todo en Paraguay es bueno. O sea, no todo en Paraguay está bien. O sea, no es que Paraguay va y lo que compra está bien. Paraguay hay que analizar qué producto comprar, qué salida tiene. Y acuérdate que estamos en un país que tiene crédito hipotecario que el paraguayo no lo usa. O sea, como ellos ya lo tienen, acá están 200.000 consultas en cuanto un banco dice, tengo un préstamo. Sí, sí, sí. Entonces es algo que hay que educar, hay que hacer una educación. Hay mucha población joven que es la primera generación que va a comprar su vivienda. O sea, es la primera generación que está saliendo de los hogares llenos de gente. Y creo que eso es lo que hace a Paraguay atractivo. Todo el desarrollo que hay de capacitación al cliente, al intermediario y al consumidor final. ¿Asesoras a desarrollistas a que vayan o te enfocas en el usuario final? Yo inversor o yo desarrollista. Che, vamos a Paraguay, vamos a construir, busco el terreno, armo el plan de negocios. Nosotros tenemos una consultora que se llama Fingerprint, que tengo ahí en mi socio Alejandro Powell, que es muy conocido en Córdoba, y Juan Fernández, que es el ex ministro de CEPRELAC. CEPRELAC es la UIF en Paraguay, ese es mi socio. Tenemos una consultora donde hacemos residencia, instalamos empresas, llevamos negocios nuevos, hemos llevado ya varias pymes de Córdoba. Eso surge también un poco porque lo que hago en Estados Unidos, yo en Estados Unidos también armo la estructura, le armo la empresa, le armo la cuenta del banco. O sea, dar esa postventa mucho más integral. O sea, la persona no solo que me va a comprar en Paraguay, sino que le podamos llevar el negocio de la Paraguay, le podamos hacer residencia y todo el asesoramiento contable y legal. O sea que sí. Tengo 50 mil dólares. Mañana vamos a Paraguay. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué me mostras? Si tenés que ir. ¿Qué me mostras? Si tenés que ir, eso es lo bueno también. ¿Qué me ofreces? Hoy te vendería en Villa Morra un departamento que después haciendo el Airbnb con buena calidad le sacás un 12% de renta por año. Anual en dólares. Sí, en dólares. Buen número. Aparte un producto que tiene revalúo que lo podés después terminar vendiendo en 60. Miami, Paraguay, el año que viene, si te entrevisto, ¿qué me vas a decir? Santiago de Chile. No, no hablamos de vaca muerta, estoy vendiendo en vaca muerta también. Ah, bueno. Producto del 12% de renta anual en Añelo Nuevo. Tengo la representación con el desarrollista que es socio de Asindar. Estuve ahí en mi Instagram, está un día en Añelo, que fue justo el día que el vuelo no aterrizó en Neuquén, así que me tuve que ir a Bariloche, Bariloche, manejar hasta Neuquén. Y dormí en uno de los departamentos que vendo. Pasé un día ahí para ver cómo era. Y eso también son tiques de 100.000 dólares que te dejan casi 12.000, 14.000 dólares al año. Te deja un 12% de renta hoy. Y bueno, con todas las noticias que hay hoy, que uno ve en el diario de inversión en Añelo, inversión en vaca muerta, o sea, hoy creo que es un producto, yo creo en los ciclos, yo creo que hay que entrar, salir, Paraguay tiene su ciclo, Miami tuvo su ciclo. La renta inmobiliaria no tiene que ser estática, la renta inmobiliaria tiene que ser algo que vos entres y salga de acuerdo a los comportamientos de los ciclos. Vaca muerta es para 5 años, para 4 años, esperar a ver que cambie el gobierno, porque es muy, tiene una carga muy política. ¿Y Paraguay para cuántos años? Paraguay tenemos 5 años, gobierno de Santi Peña. Que acaba de asumir. Sí, los periodos son de 5 años, entonces está el mismo partido. Paraguay tiene una estabilidad macroeconómica envidiable por todos los países de Latinoamérica. Y está a punto de ser país de grado inversor, cuando pase eso, yo creo que Paraguay va a dar que hablar. Hoy tengo información de fondos de inversiones de banco que se fueron de este país, que están apostando a hacer 40 torres en Asunción, o sea, están apostando fuerte en Asunción. Están viendo cosas que uno por ahí no ve, esta gente ya lo está viendo, están invirtiendo un montón de plata en transformar Paraguay, más allá también de la ruta bioceánica que se va a inaugurar en 2 años. Próximo viaje, ¿cuándo es a Paraguay? Me voy el 2 de junio, quiero quedarme a ver a mis hijos un poco. ¿Puedo ir? ¿Viajo? 2 de junio, vuelo con Paraná. ¿Me invitas? Vamos. Listo. Gracias por venir, Pablo. Gracias a vos.